Y hola 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 que tal aventurero y es que el día de hoy les tengo una nueva sorpresa y es que Nando encuentra su alma gemela y es que su alma gemela es una chica que conoció como hace una semana y se llama Luna Y si ustedes quieren saber más de ella pues lo vamos a saber aquí en este video y es que ustedes se quedan sorprendidos porque ustedes dirán que pasó después de la relación de Lila que ya fue hace mucho tiempo que no tiene nada que ver con lo de ahora Pues sin más preángulo lo van a saber quien es Luna y quien es ella porque Nando lo dijo en un en vivo de Twitch que lo hizo también en un stream de Youtube Así que en su canal de Lila Aventura también está y lo pueden encontrar donde él dice que está enamorado y también vamos a ver un tweet donde él publica que está enamorado Sin más preángulo comencemos con este video, comparte y suscríbete a este canal Sobre varios temas, algo sobre JH, también voy a contar historias de Panda y yo, historias reales, les voy a contar también la historia de Sandra También les voy a mostrar la conversación que tal vez hoy he hablado un poco con Luna Y si no saben quien es Luna pues es porque no están viendo mis directos en Twitch Los que sí saben, bueno muchas gracias por ver mis directos en Twitch Los que no saben pues véanme en Twitch y quédense conmigo hoy En pocas palabras, Luna es una chica con la que hablé hace como tres días que hemos estado hablando un poco Y ya, eso es todo, no digo más Y bueno Aventureros, quiero que ustedes me digan que opinan sobre que Nando esté enamorado de una nueva chica que se llama Luna Para mí mi opinión es que Nando ya lo de Lila ya fue Y para mi opinión es que Nando también debe buscar ya a alguien que la acompañe Porque Nando quiere tener novia y pues ya es la decisión de él Y pues para mí será un noche peor que todos apoyaran Así que si te gustó este video no te olvides suscribirte Y activar la campana y notificación Y nos vemos en un próximo video Los quiero aventureros de corazón